Soy campesino de los berracos y soy arriero de profesión Me importa un culo, no me interesa de cómo viva ningún huevón Cruzo caminos arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas De las mujeres desengañados no me enamoro ni por el putas Uso alpargates y buen machete y nunca he sido un consentido Pues no me apego de lo que tengo ni de este mundo gran malparido Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Apura el paso mula hijueputa que ya muy pronto va a anochecer Y en la posada te está esperando buena guardiente y una mujer En una enjalma yo aplasto el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una malparida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el putas tú me la cargas porque te mato mula cacorra Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de berraquera y solo creo en el cajón No sirvo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Yo ha sabido lo que usted está haciendo Solo pa' eso serviste esto en la vida Pero recuerda que yo soy todo un hombre Que merece el respeto malparida Yo de cabrón no le he servido a nadie Menos por tú mi corazón se luta Y si quiere por dígale a su hombre Que yo me mato con cualquier hijo de puta Si tu taita ya está en la puta mierda Y tu mamá te sirve de alcagüeta Pronto ese hombre también te va a dejar Le falta mucho calor bajo la horqueta Miedo tengo de lo que va a pasar No porque a ti a mí me importe un culo Solo defiendo mi honor y el de mi hija Más que todo por ella decimulo No mereces decirte vagamunda La palabra derramera sería gloria Mortecina que chulo no digiere Son rezagos de una puta escoria Si tu taita ya está en la puta mierda Si tu mamá te sirve de alcagüeta Pronto ese hombre también te va a dejar Le falta mucho calor bajo la horqueta Yo vengo de un pueblito cerca de Santa María Allí me creo mi taita con pura putería Yo soy matón a sueldo que no me asusta nada Nunca me pongo triste por cualquier huevo nada No hay golpe que yo vaya ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda No hay golpe que yo vaya ni bala que yo pierda La vida que yo tengo vale una puta mierda Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva Al que a mí me moleste yo le arranco una hueva Sepan que a mí me emputa que cualquier aturdido Sin conocer mi nombre me crea mal parido Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva Al que a mí me moleste yo le arranco una hueva Sepan que a mí me emputa que cualquier aturdido Sin conocer mi nombre me crea mal parido Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco Si una pelea pierdo seguro que me capo Entre ese señor Mucha gracias a los señales con mucha gracia Es que esta bobada hombre El dentista de Guasabra no sabe ni coger guamas Pero recibe a los clientes con relaciones humanas Cuando le llega un paciente le dice con cortesía Yo le saco hasta la mierda aunque muera de sangría Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Con una pata en el pecho y un alícate en la boca El enfermo se retuerce gritando como una loca Deja la del sacamuela ya se quiere reventar El cliente dice eso bruto, usted me va a deshuevar Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Entra el celón hijo de puta, deje ya la huevonada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Siéntese en la berraquera yo le arranco la quijada Hay muchos que me critican porque canto sin tapados Hay que ver a esa gente, son sepulcros blanqueados Quien va a criticar a otro debe estar muy preparado Y libre de toda culpa, eso nadie lo ha logrado A nadie le paro volar, yo sé muy bien lo que hago Yo soy un hombre derecho y por eso no me callo Solo me causa tristeza de hombrecitos sin verdad Creen que hablando como loras encuentran publicidad Solo me causa tristeza de hombrecitos sin verdad Creen que hablando como loras encuentran publicidad Muy pocos que me critican cuando vayan yo ya vengo El tema que a mí me pongan seguro se los sostengo El que tenga culo de paja no se arrime a la candela Porque arriesga el sentadero y muy pronto se le quema Ya con esta me despido señores de pluma lenta En la parte intelectual también tengo la pimienta Solo me causa tristeza de hombrecitos sin verdad Creen que hablando como loras encuentran publicidad Solo me causa tristeza de hombrecitos sin verdad Creen que hablando como loras encuentran publicidad Con ver esta vida Ya tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo no más Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar Si señor Si señor Ellos tomando whisky Y unos caritos Y a guardar Opa Trabajen en trabos Me provoca contestar Me provoca contestar Le trabaje cacorro como lo hago yo Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que no suban los jornales pa' que el mal parido nos pueda afanar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar Significando de las palabras en estos versos le voy a dar Voy a con calma y no se emberraque porque de risa se va a cagar Don hijo de puta es el millonario, don mal parido ese es tu patrón Doña Berraca, la secretaria y el jornalero es un gran huevón Ya ves que el culo no es lo que piensan, es que la gente lo toma mal Es una cosa muy pequeñita, solo es el ano del gambonal Otra palabra que suena feo cuando un fulano dice cabrón Pues hoy en día ya es de casta porque de cien noventa lo son De pronto alguno dice marica, los otros echan la bendición Solo es el nombre del tercer sexo, ya ven que todo es malcomprensión Para explicarle lo de Cacorro, esa palabra mucho le pica Hay que aceptarla porque es el nombre para el marido del que es marica Significando de las palabras en estos versos le voy a dar Oiga con calma y no se emberraque porque de risa se va a cagar Don hijo de puta es el millonario, don mal parido ese es tu patrón Doña Berraca, la secretaria y el jornalero es un gran huevón Ya ves que el culo no es lo que piensan, es que la gente lo toma mal Es una cosa muy pequeñita, solo es el ano del gambonal Soy un pobre zapatero remendón que es la desgracia Solo ansío de un totazo, quítame esta puta vida ¿Cómo? Remendando las pecuecas no consigo calzoncillos De huevón se pasa uno trabajando con fatiga Con el gasto mi mujer ya me tiene de las huevas Claro Que hijueputa habrá más duro que la cruz del matrimonio Porque se queda en la casa si acaso limpia una mierda Cuando llego por la tarde no lo aguanta ni el demonio Esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Esta puta verraquera ya no sigo soportando Mejor me arranco una turma que seguirla yo aguantando Ella sale cuando quiera y nadie le para el gorro En cambio a mi por pendejo ya me tiene hasta cacacorro Apenas yo me le vaya que será lo que va a ser Que se busque otro pendejo pa' que la pueda joder Ella conmigo no pudo porque ya floje la cuerda De mañana en adelante me voy pa' la perra mierda Esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Esto le aconsejo al que esté soltero En vez de casarse se escape primero Que por bien, que por viejo no hago nada Dicen mucho sin pensar Por gozar, por gozarme me consiguen Y quedan, y quedan con su tamal Aunque tenga ochenta años las peladas Las peladas que quebré son de aquí Son de quince a dieciocho años Y a todas, y a todas las arreglé Soy viejo pero alentado Cualquiera puede ensayar Donde llegue un jovencito Este viejo estuvo ya Soy viejo pero alentado Cualquiera puede ensayar Donde llegue un jovencito Este viejo estuvo ya Una vez, una vez un jovencito Con su novia me gozó Y como a, y como a los nueve meses El pobre, el pobre se arrepintió Me invitan Me invitan a un matrimonio de cegú De seguro que allá voy Y el bizco Y el bizcocho de la novia primero Primero lo pruebo yo Tres altos por la mañana Nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme Son cinco sin descansar Tres altos por la mañana Nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme Son cinco sin descansar Soy viejo pero alentado Cualquiera puede ensayar Donde llegue un jovencito Este viejo estuvo ya Tres altos por la mañana Nunca me quedo sin dar Y de noche al acostarme Son cinco sin descansar Que buen tirito están cogiendo ahora La juventud Y hablar al revés Una pelada me dijo anoche Si me da TV Y yo se lo cojo pon También me jodí A mí me talco Que coñita Mami hagan la nemi Como el de no Que por el loco Un muchito de spa Me haga el pipí Todas las noches Y de mañana Allá en el baño Yo me hago la japa Pues tengo un novio Que es tan mon Que a ese pobre Ni se le rapa Todas las noches Y de mañana Allá en el baño Yo me hago la japa Pues tengo un novio Que es tan mon Que a ese pone Ni se le rapa Usted me talgo por ese minto Que es tan de gran Como el del robón Camine pues Y no da pie al tiempo Que ya me capi Hasta el ojo El loco Con muchas mañas Que soy rita Maseño Me asegura Uno a la muy gran Tapo Pero muy pronto Me di de taco En que era más Chaque o que Netul Pero con gomi Se jodió la cachi Porque yo Tengo padre Un minto Que es estándar En cualquier Teparí Se acomoda Con cualquier Bachín Pero con gomi Se jodió la cachi Porque yo Tengo padre Un minto Que es estándar En cualquier Teparí Se acomoda Con cualquier Bachín Vengo buscando Parrandas Soy un campesino Alegre Pa' bailar Nadie me sirve Cuando yo tomo Aguardiente Una morena Contenta Es la pareja Que busco Que sea guapa Y bien completa Que de nada Le des gusto Que tome Más aguardiente Ese humilde Servidor Y que mueva La cadera Como un trompo Bailador Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Por la cuenta No se frunza Y porque vengo Es a gastar Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Por la cuenta No se frunza Porque vengo Es a gastar Y viergo Eso es así Y sirva lo mismo Que no falte Ni una botella Aquí hombre Eso Trabajo Trabajo como una mula Para conseguir Los pesos Cuando visito La novia Me quiere Comer a besos Por eso Vivo contento Porque todo Lo consigo Y la mujer Que yo miro Ahí mismo Se va conmigo Pero yo No soy creído No se vaya A confundir Yo sé Lo que puedo Es lo que puedo Es Dios Porque yo No sé mentir Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Con la cuenta No se frunza Y porque vengo Es a gastar Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Con la cuenta No se frunza Y porque vengo Es a gastar Trabajo como una mula Para conseguir Los pesos Cuando visito La novia Me quiere Comer a besos Por eso Vivo contento Porque todo Lo consigo Y la mujer Que yo miro Ahí mismo Se va conmigo Pero yo No soy creído No se vaya A confundir Yo se lo pruebo Con hechos Porque yo No sé mentir Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Con la cuenta No se frunza Y porque vengo Es a gastar Soy un campesino Alegre Que le gusta Pa' randear Con la cuenta No se frunza Y porque vengo Es a gastar Voy a cantar El derecho Qué buen tirito Están cogiendo Ahora la juventud Que hablará El derecho Una pelada Me dijo anoche Si me da veinte Yo se lo pongo También me dijo A mí me gusta Que con mañita Me hagan la vine Como el de bueno Que por el culo Bullito de spa Me haga el pipí Todas las noches Y de mañana Allá en el baño Yo me hago la paja Pues tengo un novio Que es tan huevón Que a ese pobre Ni se le para Todas las noches Y de mañana Allá en el baño Yo me hago la paja Pues tengo un novio Que es tan huevón Que a ese pobre Ni se le para Pobrecito Con mucha maña Que soy señorita Me aseguraba La muy gran puta Pero muy pronto Me di de cuenta Que era más ancha Que boquetúnel Usted me gusta Por el domín Que es tan grande Como el del burro Camine pues Y no pierda tiempo Que ya me pica Hasta el ojo el culo Pero conmigo Se jodió la chica Porque yo tengo Compadre un chimbo Que es estándar En cualquier parte Y se acomoda Con cualquier chimba Pero conmigo Se jodió la chica Porque yo tengo Compadre un chimbo Que es estándar En cualquier parte Y se acomoda Con cualquier chimba Eso es así Pero conmigo Se jodió la chica Porque yo tengo Compadre un chimbo Que es estándar En cualquier parte Y se acomoda Con cualquier chimba Pero conmigo Se jodió la chica Porque yo tengo Compadre un chimbo Que es estándar En cualquier parte Y se acomoda Con cualquier chimba No es que llores Porque te vas Y no porque no te asigo Voy a aprender ¿A dónde irá este globo? ¿A dónde caerá? Yo subo Le bajo Ay, yo me quedo atrás ¿A dónde irá este globo? ¿A dónde caerá? Que va mi hermano Nada con ella Nada con ella Ni marí Marido Pa' que me venga A celar Como me dio Confianza Hasta la chi La chica Que su hija Va a pagar Yo subo Le bajo Ay, yo me quedo atrás ¿A dónde irá este globo? ¿A dónde caerá? Yo subo Le bajo Ay, yo me quedo atrás ¿A dónde irá este globo? ¿A dónde caerá? Que va mi hermano Que ella le mandó A los propietes Y es tan pura Tan pura Esta mujer Que me lo manda Me lo manda A decir con el papá Que anoche Que no fui Si hizo la paz La parte Que dejé Sin acabar Yo subo Le bajo Ay, yo me quedo atrás ¿A dónde irá este globo? ¿A dónde caerá? Yo subo Le bajo Ay, yo me quedo atrás ¿A dónde irá este globo? El globo ¿A dónde caerá? Ayer vino Olga María Con su novio De esta bimba Seguro que este malvado Ya le conoció La chica ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se fue Marcos A la costa Para negociar Un mulo Pero le salió Un costeño Y le dio Fue por el culo ¿Cómo es posible? 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 Le dije a Marta Cecilia Quiero probar esa fruta Y ahí mismo me fue diciendo Ve este viejo hijo de puu ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hoy me dijo Rosalbita Sabes que me descuide Y cuando estaba dormida Jorge me hizo la mip ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya le dije a Jesúsita Esto ya se va a acabar Pero antes que esto suceda Me lo tienes que amar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una vieja de ochenta años Me mostraba hasta la caja Le dije no está ni tibia Me hago la paz ¿Cómo es posible? 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 Hombre por Dios Un viejito a su mujer Le dijo vamos al nido Vos ya no servís pa' nada Te acabaste mal ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A Carlitos lo invité Y le dije que hay de nuevas Y me dijo mi mujer Ya me tiene de las güey ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A Julito la señora Lo tiene ya como un trapo Hombre de casarme yo De seguro que me canto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta vida está muy dura Para uno andar de juerga Muchos de la aburrición Se han arrancado la ver ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No se asuste compañero Por lo que perdió en el bingo Fue esa noche que jugué Casi que me arranco el chip ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí se acaba la broma Pero a la negra Julieta No me quedo con las ganas De agarrarla de una T ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Delirio tremendo Tomar trago Mediante noche Como a las tres Mil diez platillos Rumbo a Chicago También la luna La vi al revés Había una chucha Tomando whisky Tragando Pepas Había un ratón Cinco marrando Sueando Naipe Y un gagartijo Tomando ron Tres cucarachas Tomando pipo Bailando alegre Es una canción Cantaban todas Como con hipo Mientras que un sapo Servía sifón Tres cucarachas Tomando pipo Bailando alegre Es una canción Cantaban todas Como con hipo Mientras que un sapo Servía sifón ¡Empójalo! Había un gorila Tomando un grillo Y el calzón Sillos de un cucarrón Cantando tangos Un armadillo Y el renacuago En el parrandón Había una vaca Tomando brandy Sentado Un perro En el mostrador Cuatro gallinas Haciendo estrites Y un burro Negro Teselador Delirio Tremel Me da unas veces Cuando amanezco De recoger Me asusta un mosco Y más me asustan Los garrotazos De mi mujer Delirio Tremel Me da unas veces Cuando amanezco De recoger Me asusta un mosco Y más me asustan Los garrotazos De mi mujer Tremenda traba Tenía un pescado Con marihuana Y seco Al Cuando vi un piojo Con un zancudo Con todo torcido Serio ilegal Delirio Tremel Me da unas veces Cuando amanezco De recoger Me asusta un mosco Y más me asustan Los garrotazos De mi mujer Delirio Tremel Me da unas veces Cuando amanezco De recoger Me asusta un mosco Y más me asustan Los garrotazos De mi mujer Soy campesino Soy campesino Pero decente Soy un arriero De corazón No me preocupo No me interesa De como viva Ningún señor Cruzo caminos Arriando mulas Tomo aguardientes Cerveza y ron Pa' las mujeres Yo soy de buenas A la que miro Me da su amor Un salpargata Sombrero grande Mi buen machete Y un cinturón Carriel de nutria Con mi barbera Y es que erodados Y un narrador Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal Así si por malito Porque no manchan Le harán piada A por el paso Mulas hornera Que ya muy pronto Va a anochecer Y allá en el rancho Están esperando Mis cuatro hijos Y una mujer En una enjalma Yo aparto el rabo A comer frijoles Con mazamorra Sin ver una arepa Mi trope dulce Luego me paro Y cuelgo la gorra Cada ocho días Yo bajo al pueblo Como un mercado A todo el ancho Y cuando acabo Dentro de la cantina Y ya de noche Vuelvo a mi rancho Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal Soy un arriero De pura casta De lo que no hay En la capital Tú y te y con el mundo Me tiene aprecio Porque yo a nadie Le hago mal A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que pasa Esto está lleno Esto está lleno de gente Todo bunda va entrando Bailando como locos Y nadie está gastando Tráeme una guardiente No te pongas celosa El baile de la rueda Ya compuso la cosa Dáeme una guardiente No te pongas celosa Y el baile de la rueda Ya compuso la cosa Ya me quedé sin una Ya se acabó el aguardiente ¿Cuál es el voluntario Que ayude a este paciente? Dime por qué Dios mío Habrá tanto goterero Si uno invita a un amigo Detrás viene el ternero Pero qué se va a hacer Bailemos a todo ancho Que siga la parranda Yo hipoteco a este rancho Tráeme una guardiente No te pongas celosa Que el baile de la rueda Ya compuso la cosa Tráeme una guardiente No te pongas celosa Que el baile de la rueda Ya compuso la cosa Tráeme una guardiente No te pongas celosa El baile de la rueda Ya compuso la cosa Tráeme una guardiente No te pongas celosa El baile de la rueda Ya compuso la cosa El 23 de febrero Llegó Marta a la ciudad Haces comprar pa' casa Hace hombre Que barbaridad Cuando llegó a Guayaquil Lo traía bien cerrado Y allí le abrieron el bolso Y todos se lo sacaron El hombre que se lo abrió Ahí mismo se echó a perder Y apenas Marta decía Ya qué diablos voy a hacer El hombre que se lo abrió Ahí mismo se echó a perder Y apenas Marta decía Ya qué diablos voy a hacer El hombre que se lo abrió Ahí mismo se echó a perder Y apenas Marta decía Ya qué diablos voy a hacer Coja No lo dejes caer compa' Coza rojero Así Dame la vuelta Coza cachigoro Cuando regreso a su casa El novio la recibió Por qué venís tan distinta Marta decime Lo que pasó Cuando llegué a Medellín Un hombre se me acercó Y sin dejarme gritar Ahí mismo el bolso me abrió Yo sin poderme mover Todito me lo sacó Solo quedó la polvera Porque el polvo lo regó El hombre que se lo abrió Ahí mismo se echó a perder Y apenas Marta decía Ya qué diablos voy a hacer El hombre que se lo abrió Ahí mismo se echó a perder Y apenas Marta decía Ya qué diablos voy a hacer Como aranjo no puedo compadre Como aquel que tiene dos mujeres Como aranjo no puedo compadre Como aquel que tiene dos mujeres Si con una que tengo no puedo Me mantiene entre cuatro paredes Si con una que tengo no puedo Me mantiene entre cuatro paredes Pero aquel que dice ser dichoso Porque a dos se les brinda enterito Pero aquel que dice ser dichoso Porque a dos se les brinda enterito La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito El que tenga el guante Pues que se lo chante Y que viva hasta con diez mujeres El que tenga el guante Pues que se lo chante Y que viva hasta con diez mujeres La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito Un vecino que tengo la pena Tiene dos y ya está media vida A la una le da por ingenuo Y a la otra le hace la comida A la una le da por ingenuo Y a la otra le hace la comida Está bien cuando había profetas Con ochenta o con cien convivían Está bien cuando había profetas Con ochenta o con cien convivían Eran hombres tan fuertes compadre Que él sembraba y todas comían Eran hombres tan fuertes compadre Que él sembraba y todas comían El que tenga el guante Pues que se lo chante Y que viva hasta con diez mujeres El que tenga el guante Pues que se lo chante Y que viva hasta con diez mujeres La primera le quita la plata La segunda le pone de cabrito La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito El que tenga el guante Pues que se lo chante Y que viva hasta con diez mujeres La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito La primera le quita la plata La segunda lo pone de cabrito ¿Qué dirá Reinaldo? Me contaron que tu amiga Se volvió muy ares Pierda de que están cogiendo Chopperes para el cuartel Allí le dan bayoneta Y los ponen a meterse con el chiquito Seguro que lo salpica Allí coyeron a Jaime Metido con un María A veces el chisme Pacho y Marco se casaron Y delante del padrino Ahí mismo se lo mandaron Por el aguardiente Y Reinaldo se lo dio Y Reinaldo se lo dio Y Wilma que es más de malas Anoche se lo metido Que es Octavio el duende Pero nos hace reír Armando Benito Mate Tiene un trago para seguir Ay mamá Ay mamá Gritaba María Chumbimba Me está pi Me está pi Me está picando una pata Ay mamá Ay mamá Gritaba María Chumbimba Me está pi Me está pi Me está picando una pata Ahí le va el chismoso de nuevo Voy a seguir mi relato Pa' toda la tarde Pero eso es aquel marucha Allí me estará esperando El mujer de un buen amigo Y ya me lo estoy cuidando Me está mi suegra No quiere quedarse sola De yo estar con esa vieja Mal bien me arranco Una voladora voladora Le dicen a la Chumbimba Como le gusta Juanita Cuando le cogen la chiquita Que estás haciendo Sentada con disimulo Recuerda que los muchachos Te están mirando Ese cualquiera que me critique Mi modo de proceder Que se fije en sus defectos Y me deje de joder Ay mamá Ay mamá Gritaba María Chumbimba Me está pi Me está pi Me está picando una pata Ay mamá Ay mamá Gritaba María Chumbimba Me está pi Me está pi Me está picando una pata Hay muchos que me critican Pero otros que me comprenden Yo le canto al campesino El gorrito y el merengue Como soy aguardentero Y me gusta la gomarra Donde sé que hay una fiesta Ahí estoy con mi guitarra Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo Tengo camisa y zapatos Pantalón para estrenar Y una negra que me espera Para ir a parrandear Hoy veinticuatro comienzo Y hasta el primero de enero Voy a beber agua ardiente Claro está Si no me muero Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo Bailemos este diciembre Y gocemos de lo bueno Que estemos todos borrachos Cuando llegue el año nuevo El matrimonio El sorombático La mechula con la chica Contrajeron matrimonio En la iglesia del retiro Miguelito el sorombático Y Natalia de Berrido Fue el padrino Pancho Vélez Y la madrina encarnación Fue el padrino Pancho Vélez La madrina encarnación Cuando entraron a la iglesia Aleluya le tiraron A serrín de pinoclespo Y ceniza de tabaco Aquí llega el sorombático Con su espanto de mujer Aquí llega el sorombático Y su espanto de mujer Todo el pueblo está de fiesta Por matrimonio tan caso En el kiosco le brindaron Colombia, naimus, resapo Y que vive el sorombático Y Natalia su chopper Y que vive el sorombático Y Natalia su chopper Se fueron para Don Diego A pasar la luna de miel A comer agua molida Y buena sopa de papel A dormir en colchón verde De cabecera el carriel A dormir en colchón verde De cabecera el carriel Buena esa Ojalá Porque son más ordinarios Como dijo Nicanor Que gorila con chequera Y un gatillo de icopor Una iglesia con piscina Y un chiego de conductor Una iglesia con piscina Y un chiego de conductor Ya con esta me despido Porque ya cansado estoy Ahí les dejo de experiencia El matrimonio de hoy Luna de hiel y vinagre Con permiso que me voy Luna de hiel y vinagre Con permiso que me voy Arre mola Ahí está el bueno Viejo jetón Si es campesino Pati Rajau Un cobi arriero De profesión Sin un centavo En el bolsillo Dimar tabaco Ya estás jetón Vas por las trochas Como las mulas Aguantando hambre Y comiendo frutas Por las mujeres Soy despreciado Estás en la olla Viejo hijueputa Usas cotiza El menor machete Pa' que te creas Un consentido Que estás creyendo Viejo cacorro Si siempre ha sido Un mal parido Te falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras Viejo alcahuete Viejo cabrón De falta empuje De falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras De igual cacahuete Viejo cabrón Recorta el paso Viejo hijueputa Que ya tu vida Se va a joder Nadie en la fonda Te está esperando No tienes plata Menos mujer Está soñando Aplastar el culo En una enjalma Y tocar guitarra Pa' recordarte De esa hijueputa Que por poquito Casi te agarra Echa pa'lante Viejo cacorro Que ya no lleva Ninguna carga Ajusta el culo Viejo peorro Que el que las debe También las paga De falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras Viejo cacorro Viejo huevón De falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras Viejo cacorro Viejo huevón De falta empuje De falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras Viejo cacorro Viejo huevón De falta empuje Y verraquera Pa' ser arriero De profesión Eso es el chivo De todas las perras Viejo cacorro Viejo huevón A ver Luisito Cuéntele a Gustavo Que fue lo que vio Ay que vila tan belaca Con tolueto Zantulone Yo no le hice Mampalío Y a su tane Tombebone Yo se llena Tan galife Ya lo burra Lo censula Y ella le hice Calalato Pero que puta Que suena Y mi tía Que es tan santa Debo estar De San Bartolo Ayer que no fui Por el agua Me dijo Que cacolo Hijo entre Nos fue Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Ay que susto Que me lio Cuando me había Aleviando Y cuéntenos Pues Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Que me lio Cuando la vi Aleviando Me cogió Doña Lozalba A tocarme La colita Y por qué no me Elegí Me dijo Me dijo Es que fue putica Entonces salí Oliendo Me choqué Con su malío Y me dijo Que hacía lento Con mi mujer Mambalío Una vez Llego Malica A cogerme De la bola Y yo to' los velatitos Le dije Que chupacola Y cuéntenos Pues Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Que me lio Cuando la vi Aleviando Y cuéntenos Pues Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Que me lio Cuando la vi Aleviando Que susto Me estaba Me cogeó Doña Lozalba A tocarme La colita Y por qué no Me alejé Me dijo Este Hijo Es putica Una vez Llego Malica A cogerme De la bola Y yo to' los velatitos Le dije Te chupacola Y cuéntenos Pues Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Que me lio Cuando la vi Aleviando Y cuéntenos Pues Luisito De Mariela San Fernando Ay que susto Que me lio Cuando la vi Aleviando ¡Feliz año! Adiós año viejo querido Ya te me vas Que te vaya bien Año viejo Y esto entierro Te vamos a despedir Pa' que llegue el año nuevo A ver qué nos va a decir Yo sé que apunté balazos Muchos te van a sacar Porque no le diste plata Sin gustarles trabajar Ya te mueres año viejo Pero esto te digo yo Quien no consiguió contigo Fue que no se rebuscó Buenos días año nuevo A ver qué nos vas a dar Año nuevo les contesta El año pa' camellar El borrachito de Arturo Maril Así es que le cotiza Aquí dentro el año nuevo No lo vamos a esperar Con millones y mujeres Porque nada nos va a dar Para conseguir moneda Tenemos que trabajar Quien quiere comer pescado Pues se tiene que mojar Ya te mueres año viejo Pero esto te digo yo Quien no consiguió contigo Fue que no se rebuscó Buenos días año nuevo A ver qué nos vas a dar Año nuevo les contesta El año pa' camellar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Sáquedas compadre y háganla bailar! Aquí dentro el año nuevo No lo vamos a esperar Con millones y mujeres Porque nada nos va a dar Para conseguir moneda Tenemos que trabajar Quien quiere comer pescado Pues se tiene que mojar Ya te mueres año viejo Pero esto te digo yo Quien no consiguió contigo Fue que no se rebuscó Buenos días año nuevo A ver qué nos vas a dar Año nuevo les contesta El año pa' trabajar Arranque pues abejorro A ver qué nos queda de trobar Ahí le voy Espérese un momentico Pa' que vea a dónde llego yo compadre Así brincay tú Así que me mueve risa Cuando le cobrí a Pirulo Me dijo no se preocupe Espérez le pongo El cualquiera está confundiendo Carranchil con pica pica Yo sería un poquito bobo Pero no he sido mariposa Mariposa va volando Por la oscuridad del limbo Ayer que me vi con culia Casi que me arranca el chiquito Deja esa cosa De estar hablando pa'l morro La gente ya está pensando Que te volviste abejorro La gente ya está pensando Que te volviste abejorro La gente ya está pensando Que te volviste abejorro ¡Claro! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Oiga ese! Carolina, Carolina, esta serie se te ve Porque tu novia ante noche no te hizo la Mirelita está contenta porque así me la llevé Cuando apagaron la luz, ahí mismo se lo María y Juancho se fueron pa'l monte a coger borraja Y María sin reparos, a Juancho le hizo la pájaro de mil colores Que en el parque estás volando Caramba, con tanta deuda ya casi me estoy doblando Caramba, con tanta deuda ya casi me estoy doblando Caramba, con tanta deuda ya casi me estoy doblando Eso es así, se dobla en una pelea ¡Uy! ¡Ahí ya voy! Cali con Buenaventura hacen concierto en marimba Me dice Julieta, ayer me está arrastrando La chinchina queda en un alto y está lento en una cueva El jueves monte a caballo, casi me arrancó una huevo duro A mí me llaman y aquí me tienen cantando Casi que se muere Adolfo cuando lo pillé Mamacita, mamacita, gritaba noche anacleta Que mujer para ser bulla porque le agarre una Tela araña que colgada vive sobre la pared Estas trovas que aquí canto son pa' que las goce usted Estas trovas que aquí canto son pa' que las goce usted Estas trovas que aquí canto son pa' que las goce usted